Una edad muy tierna, igualmente por descendencia le toca ser rey, lo que pasa que Salomón mira lo que tiene que gobernar y es un pueblo gigantesco, muchísima gente, muchísimas tierras, muchísimas posesiones, mucho territorio y Salomón está un día orando, está un día de rodillas, quizá en su cuarto escondido, solo, no escondido pero en la intimidad de su habitación y se le presenta a Dios mismo. Se presenta a Dios delante de Salomón con un regalo, parece casi el genio de la lámpara, porque Dios se presenta a Salomón y le dice Salomón te concedo un deseo, en pocas palabras es lo que Dios le dijo a Salomón, Salomón pídeme lo que quieras que yo te lo daré, pero Salomón a diferencia de las películas que muchas veces vemos en la televisión no le pide dinero, no le pide lujos, no le pide grandeza. Salomón dispone su corazón a querer ser un buen rey y lo que necesita un buen rey ante todas las cosas es sabiduría, porque un reino está lleno de decisiones que tomar, es como un pastor, lo que más necesita un pastor es sabiduría, porque una iglesia es una constante toma de decisiones delante de Dios para guiar al pueblo de Dios, para acompañar al pueblo de Dios. Y Salomón mira al Señor y le dice Señor sabes qué, dame sabiduría para poder guiar este pueblo tan grande que me has dado, para poder guiar su salida, poder guiar su entrada, para poder tomar buenas decisiones, para poder ser un buen rey. Ya que me toca ser rey, ya que no hay escapatoria, dame sabiduría para poder ser un buen rey y el Señor viendo el corazón de Salomón le dice Salomón como no has pedido dinero, ni riquezas, ni poder, ni lujos, ni fama. No sólo te voy a dar lo que me pides, sino que te daré además todas las otras cosas y eso es muy interesante, porque es todo lo contrario a cuando leemos en la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, porque Salomón no estaba pidiendo para su deleite, Salomón no estaba pidiendo para sus intereses egoístas, Salomón quería ser un buen rey, él pidió para el bien del pueblo, él pidió ser un buen rey para el pueblo, ser un buen guía para el pueblo, ser una especie de buen pastor para el pueblo y el Señor vio que no había egoísmo en la oración de Salomón y se lo concedió, así que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio grandeza en todos los niveles y Salomón además recurre a pedir sabiduría a Dios, ¿por qué? porque la Biblia mismo afirma, quien esté falto de sabiduría, pídasela al Señor y el Señor se la dará en sobremanera, nosotros sabemos cuál es la fuente de la sabiduría, es el Señor.